En su esplendor, como obra de bando, acuarela a perfección Me uso en fantasía muy profunda, le pido un arcoíris y un jardín Y en un circo de flores, me inundo de emociones y mancha mi mejilla de carmen Se ha convertido en mi musa, cuarto me encuentre en mi arruga Con un dibujo de Da Vinci, brotado, increíble, fuerte inspiración En su alta mar, en un delfín, por ella ganado hasta el fin O en una llola sin dormir Escucha las palabras de los poetas Con un dibujo de Da Vinci ¡Gracias! 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 ¡Gracias!